Primero fue el amor Y todo corazón con corazón Después tu gran amor se hizo coraje Mataste el bastante que abrimí Volteando las palabras de cariño Borrando la grande sed que te di Jamás comprenderé tu mal reproche Ni nunca perdonar tu mala acción No creo merecer de ti esas cosas Que pegan en el mero corazón Me acuerdo de la estación Jamás olvidaré tu primer beso Aunque tú me maldigas sin razón Que le hace si me sirve de experiencia Jamás volveré a dar el corazón Jamás comprenderé tu mal reproche Ni nunca perdonar tu mala acción No creo merecer de ti esas cosas Que pegan en el mero corazón No creo Sound б millán S another way Beach Tegiff